Amigos de la Revista Vertical, estamos con... Jorge Guerra, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Matamoros. Lo que pasa es que, bueno, con el azote de la tormenta, Alberto, y por las lluvias de Beryl, pidieron ayuda a los de la playa Bagdad y los de la Laguna Madre. Quisiéramos saber si hay algo, ustedes tienen algo que hacer por allá. Sí, mira, por ahí hice un recorrido en la playa. ¿Cuándo? El día de ayer. Ok. El día de ayer, domingo, para ver el impacto sobre la infraestructura. Entonces, los principales daños los podemos ver en lo que es el muro que protege el aire del estacionamiento. ¿El muro de contención? Bueno, ayer, ayer estaban llegando las olas hasta ahí, todavía salpicaba y pusaba el agua. Y eso que ayer estuvo más tranquilo, los días en que estuvo más fuerte, pues, estuvo mayor. Pero, bueno, el daño se puede ver ahí de lo que sucedió. Ajá. Entonces, bueno, en primer lugar, ayer mismo en la tarde ya se abrió la playa. Y por ahí había ya turistas en los restaurantes asistiendo. Y desgraciadamente, voy a decir esa palabra, había niños en el agua cuando eso no debía ser. No es correcto y vi a los papás medio despistados, no estaban pendientes. Pero, bueno, el acceso a la playa se franqueó desde ayer para que pudiera la gente asistir a los restaurantes. Entonces, ahí ahorita estaba hablando con el director del área de la playa para plantear qué es lo que se va a hacer. ¿Con Malio? Sí, con Malio Villar, que es el jefe del departamento de playa. Ayer estuve platicando y ahorita volvíamos a ver qué es lo que vamos a definir, qué es lo que se puede hacer, qué áreas hay que proteger ahorita. Más o menos, ¿a cuánto ascienden los daños? No, 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 los montos no. ¿No se pueden? No. ¿Todavía digo? No sé, o sea, lo importante ahí es, se afectaron algunas de las sombrillas, algunas de las de palma, algunas de las otras. Como quiera la gente va a poder recuperar la distancia a la playa rápidamente. Sabemos que lo que le gusta a la gente es llegar en el carro, meterse a la arena y ahí sacar la hielera. Entonces, la playa se recupera, la mayor parte de los kilómetros. Pero lo que es el parque, la concesión, pues sí, vamos a tener que definir si se va a reconstruir o si nos vamos a retirar un poco hacia atrás. ¿Cuál es el parque? Semarnat, perdón. ¿Cuál parque? Toda la concesión, toda la concesión. ¿Cuánto es de concesión? Bueno, son, no, no sé, creo que son como 400 metros de frente de agua los que se tienen por ahí. Este, esa es la parte que creo que nos toca atender y vigilar los daños. Entonces, vamos a definir si se va a reparar en este instante o si se va simplemente a retirar el material que pueda ser peligroso, proteger el área para salvaguardar a la gente. Y definir, bueno, si se va a reparar ahí o si se tiene que mover un poco hacia atrás, como lo ha estado pidiendo Semarnat. Estamos apenas saliendo este meteoro. El otro, los otros dos, Beril y Cris, que se anunciaban por ahí, bueno, ya ahorita estaba viendo el pronóstico del tiempo de la organización americana, el NOAA. Pero los daños allá en las higuerillas, ¿allá no hay daños o si hay daños? En higuerillas no hay infraestructura en la playa, posiblemente, digo, definitivamente hay daños igual que aquí. En las casas, en las habitaciones. Todo eso, pero bueno, eso está fuera de la jurisdicción de esta secretaría. Entonces, allá en higuerillas no hay. No hay problema, pues. En higuerillas no hay infraestructura, aquí lo que tenemos que ver es la infraestructura y tenemos que definir. Claro. Como te decía, el NOAA dice que estas semanas no va a haber nada. ¿Qué es el NOAA? Fenómenos National Oceanographic and Atmospheric Administration. Ya, ya. Perdón por el inglés. Por el inglés, sí. Aprendí aquí en la plaza. Y esa es la fuente más confiable para saber lo que nos espera. Entonces, bueno, estamos ahorita evaluando más que el importe de los daños, evaluando cuáles son las acciones pertinentes a tomar. Muchas gracias. ¿Fueron a la playa a bajar por los daños ocasionados por la tormenta, Alberto? Sí, fuimos la semana, el sábado, el viernes sábado estuvimos ahí. ¿Hoy no? No, hoy no. Hoy nos dejó el secretario de Desarrollo Económico y Turismo que allá andan todos, ahorita. Ah, bueno, pues yo todavía no llego. No, no, este, no, no. Yo estuve allá y hice mi... ¿Evaluación de daños? Sí, y este, se arreglen las áreas. ¿Un millón de pesos en daños? Ay, no sé qué te sabría decir. Es mucho daño el que... ¿Quién evalúa, quién hace la evaluación de daños? Algún ingeniero, algún perito de aquí de... ¿De municipio? Desarrollo Urbano, sí. ¿En la cuestión económica? Así es. ¿En la cuestión de daños, cuáles son los daños que tenemos allá en Bernabalaya? Pues los daños, fue afectada la barra de contención del área de Palapas y una parte del área de donde están las casas del municipio. Este, y pues fueron tres o cuatro postes, no se cayeron, pero la dio, este, palapitas que estaban arriba del mar. Pero lo más fuerte, lo más que sí que se ve, es este, la barra de contención que... ¿Con varios metros? Pues sí, son algunos, derrumbadas totalmente, algunos cinco o seis metros. Y desgajadas, o sea, se movió, se tragó la tierra con unos quince metros. ¿También nos fue la supiudad? ¿Ya tuvieron ahí alcolta de la llamada? No, la verdad no me pasaron ese dato de la escuela, pero yo tengo que estar allá hoy, un recorrido, el rato en la tardecita, para ver si ya liberamos, abrirla para, no para entrar al mar, para entrar a los restaurantes, para hacer alguna actividad física en la arena, pero para entrar ahorita como bañistas al mar. ¿Cuál sería la bandera negra? Se quitaría la negra y pondríamos la roja, que si hay acceso, digo, hay que apoyar también el comercio que está ahí, este, ya que ahí sí sufrieron también desprendimiento de techos, este, de ventanas, pues, para que, para que ellos tengan ahí manera de que la den la mochila. ¿Sabe cuántos negocios sufrieron daño? A simple vista, yo vi, bueno, pues, todos están afectados, todos tienen afectaciones, pero así, 100% no, pueden funcionar, sino que si le levantó uno la teja, uno le levantó alguna hoja triplaya, todos sufrieron alguna afectación por el viento. Y, bueno, los pronósticos eran de que seguían las lluvias para estos días por la presencia de otro fenómeno en el colo. Bueno, no, esta semana no tenemos lluvias, es un pronóstico, no hay lluvias, este, va a estar soleado con temperaturas de 45 grados, este, la próxima semana, o sea, de hoy en 7 días, se empieza otra vez a pronosticar, este, hay mucha presión baja que viene por el mar Caribe, el Atlántico, el mar Caribe, entonces, por lo mismo donde entraron estos dos, por ahí va a haber mucha presión, entonces, a lo mejor ahí se puede formar otro, pero de aquí a 7, 10, otro fenómeno. Ok, entonces, podríamos decir que ahorita este fenómeno que acaba de pasar, no, no, de formas que las lluvias del fin de semana. Sí, este nos dejó una pulgada y media, fue todo lo que nos dejó, el pasado Alberto nos dejó cuatro y media a cinco pulgadas en diferentes sectores. Entonces, ¿de alguna manera nos fue bien? Muy bien, para lo que se esperaba, este se pronosticaba, nos fue muy bien. ¿El ayuntamiento, entonces, es el único que puede arreglar, digo, con la economía, etcétera, no es necesario que venga el gobierno del estado para que les ayude? Pues, no sé, hay, la verdad, te digo, no sé si vayan a declarar algunas, este, emergencias, sí, pero, pues, el ayuntamiento es el que tiene que empezar a meter mano ahí. ¿Para eso es para las palapitas? Sí, sí, bueno, pues, las palapitas, no hay que hacerlo todo otra vez nuevo, porque está todo derrumbado. ¿Y las 250? Y la barda, no, no, hay, hay muchas que quedaron de pie, pero las que están más pegadas a lo que es la área urbana, y que es donde se paran los vehículos, esas fueron las que decí esto. Ah, ok, claro. ¿Y el chat se tuvo porque la marejada? Fue la marejada y el viento, ahí pegó el viento, porque como no hay nada que lo bataje, pues, ahí pegó y lleno el viento. Y el oleaje fue muy fuerte pegado, golpeando. Bueno, muchas gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo. La verdad es que va a fondo. Gracias por ver el video.